Se trata de hacer aquí en Radio Ambro, estar presente, adentro del plantón, estar presente en medio de la marcha. Dicen que no existe un cerco informativo en nuestro país y que hay una amplia democracia en los medios de comunicación. Yo sé que la pregunta es retórica, pero quiero conocer su opinión, o queremos conocer su opinión acerca de esta defensa a ultranza que se hace del... Lo que los medios tradicionales nos estaban contando, lo que pasaba en Reforma... ...ocasionaron y generaron todo lo que es el fraude electoral. Y bueno, entonces nosotros estamos transmitiendo única y exclusivamente lo que vemos en las calles. Se habla mucho del concepto de la democracia en las calles, la información en las calles, y ahí hemos estado. En las calles normalmente estamos transmitiendo en lo que es el papel de los medios convencionales, a diferencia de lo que nosotros hacemos, que le estamos dando voz a la gente. ¿Cuál es el alcance?